El documental titulado Panamá, naturaleza fascinante, resalta la importancia de ese país como puente biológico en el mundo con una extraordinaria biodiversidad, destacando el hallazgo de nuevas especies de hongo desconocidas hasta hoy. La producción de más de tres años se sustenta en los hallazgos de este equipo de biólogos, microbiólogos y herpetólogos panameños y alemanes, como la experta micóloga Meg Pippenbrink. Vamos con la lupa para ver también los micro hongos, descubrimos una gran diversidad que llevamos al laboratorio. Después vemos los hongos con microscopios y tratamos de encontrar nombres para los hongos. Eso es un trabajo bastante difícil porque hay mucha literatura, pero está regada en diferentes revistas alrededor del mundo. A veces logramos encontrar nombres para los hongos y a veces no. Y en estos casos fue que descubrimos especies nuevas para la ciencia. El reportaje presentado este miércoles en la capital panameña en el marco de un congreso latinoamericano de micología, aborda la importancia de Panamá para la investigación científica, dijo su realizador José Isaías Vega Pérez, productor y director de cine y televisión. El mensaje final es que debemos cuidar los bosques y la naturaleza, que en la naturaleza ocurren interacciones tan importantes, tan diversas, pero muy trascendentales para la conservación, para la vida, que si nosotros destruimos los bosques, probablemente destruyamos especies que ni siquiera llegamos a conocer, ya sean anfibios, reptilos u hongos, u otras especies que están allí pero que todavía ni siquiera han sido descubiertas por el hombre. En el documental se habla de la interacción que tienen en la naturaleza los hongos, un tema de la micología tropical en el que la doctora Pippenbrink es una experta reconocida mundialmente. Ya tenemos bastante conocimiento de plantas y animales, pero cuando empecé viendo hongos, tuve que empezar de cero, porque no teníamos ninguna información de hongos para Panamá. El documental relata los descubrimientos y trabajos que han hecho los científicos de la Universidad de Frankfurt en Panamá desde hace más de 10 años como Gutenkoller, un herpetólogo reconocido en Alemania que hizo una gira y descubrió seis especies nuevas de reptiles. Panamá es uno de los lugares más diversos en el mundo.